El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí está toda la información económica en CB Noticias. Que las pensiones se ajusten a partir del próximo año con base en el aumento del salario mínimo y no con base a la inflación es la tesis de un proyecto que será llevado por el Gobierno al Congreso. Según lo acordado en la Comisión de Concertación Salarial que fijó la cifra del nuevo salario mínimo. El acuerdo también establece fórmulas para la reducción de aportes a la salud de los pensionados a través de una reforma legal. Recuperar lo que hemos perdido en los últimos 25 años. El representante de los pensionados confió en que el compromiso suscrito entre el Gobierno se cumpla cabalmente el año entrante. Son de una gran valía para los pensionados colombianos. Actualmente los pensionados aportan a salud un 12% de su ingreso, pero con este acuerdo se abre la esperanza para que más de dos millones de jubilados puedan reducir al 4% estos aportes. El Gobierno Nacional también se comprometió a frenar la cascada de alzas que vienen tras el incremento en el salario mínimo. Anunciaron que cada dos meses habrá monitoreo. El Gobierno, los empresarios y las centrales obreras pactaron la identificación de cobros, sanciones, multas, tasas y tarifas y estampillas y todo quedó consignado en el acuerdo firmado donde se ajustó el salario mínimo. Los servicios públicos tienen que ser con la inflación. En general los transportes igual tienen que ser con la inflación. Antes que finalice este año el Gobierno debe expedir normas que permitan congelar algunos precios de los productos de la canasta familiar. En otros temas económicos, Barranquilla es la primera ciudad en capacidad de recaudo entre las principales capitales del país. A la fecha el distrito alcanza el 99,08% de la meta de recolección del impuesto predial de este año. Con corte al 30 de noviembre del 2021 el monto recaudado por este tributo fue de 408 mil millones de pesos, 13% más que en noviembre del 2020, cuya cifra ascendió a 360 mil millones de pesos. Es el respaldo político de todos los estamentos que tienen que ver con el recaudo de tributos. En cuanto al impuesto de industria y comercio, el acumulado al 30 de noviembre fue de 440 mil millones de pesos, lo que representó un 15% más en el mismo periodo del año anterior, en el que la cifra recaudada fue de 382 mil millones de pesos. La draga Xinhai Hu 9 iniciará labores de remoción de sedimentos en la zona del canal de acceso al puerto de la ciudad en los próximos días. Este equipo cuenta con dos brazos que permitirán el ingreso a zonas donde antes se presentaban dificultades y tiene una profundidad de dragado de 35 metros. El equipo que cuenta con bandera china estará en la ciudad hasta finales del primer semestre del próximo año, tras la adjudicación del contrato por cerca de 50 mil millones de pesos al consorcio dragado del canal de Barranquilla 2021-2022, el cual conformado por las firmas Shanghai Trading e Ingecon S.A. Este equipo se encargará de las labores de remoción de sedimentos en varias zonas del canal de acceso al puerto de Barranquilla y en varios puntos críticos que se determinarán de acuerdos con los resultados de las batimetrías entregadas por la DIMAR. En América Latina, el 93% de los trabajadores del sector digital buscará cambiar su empleo. Según el informe, más de la mitad de los empleados que quieren cambiar su trabajo en la región es para buscar nuevos retos con un 76,3%, por no sentirse valorado en su posición actual 55,3% o porque hay mejores oportunidades profesionales en otros roles un 47,4%. Otros motivos que se plantean es porque buscan una empresa que esté afín con sus creencias 26,3%, porque tiene perspectivas negativas de su puesto actual 23,7% o porque ya no tienen un equilibrio entre su trabajo y su vida personal con un 23,7%.